Ella es Luz Doris Aguirre, madre de un menor que diariamente sufre por los dolores causados por la dilatación de un riñón. La EPS a la cual están afiliados los envió para un hospital de tercer nivel. Angustiada, pide la colaboración de la población para poder estar al lado de su hijo, ya que no cuenta con dinero para los transportes de las diligencias médicas. Pues la EPS después de la denuncia sí me dio los pasajes para Río Negro con el niño. Pero no tengo los recursos económicos para estar allá, para la alimentación y transportes varios. Algunas personas que tengan buen corazón me quieran colaborar, por favor pueden llamar al 310-660-2254. Yo se los agradezco de todo corazón, que Dios los bendiga. La situación de salud por la cual atraviesa el menor no es la mejor. Por su delicado estado, fue remitido al municipio de Río Negro, en Antioquia. Pues el niño tiene un riñón dilatado. Desde que nació viene con el riñón dilatado. Deben de extraerle ese riñón para que no afecte el otro. El último médico que lo vio dijo que tenía aproximadamente un año para que no infectara el otro riñón. Si llega el año y infecta el otro riñón, entonces vendríamos a perder los dos riñones. El niño vendría a correr peligro. Entonces necesitamos que les traigan el riñón lo más pronto posible. Ya han transcurrido cinco meses larguitos. Entonces yo necesito que por favor me colaboren y que Dios los bendiga. La madre dice que necesita ayuda económica para poderse movilizar y estar al pie del menor, ya que no cuenta con recursos ni es empleada. Por eso acude a la bondad de la gente. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.